Música Realizamos hoy en el municipio de Neira una reunión, un evento muy especial revisando y evaluando con los aliados y los consejos participativos de mujeres el proyecto que ya vamos en un avance significativo de mujeres cafeteras sembrando sostenibilidad. Es un evento que estamos muy complacidos de poderlo realizar aquí en Neira porque el proyecto realmente nació en este municipio y se ha venido desarrollando de manera significativa y ha tenido un crecimiento vertiginoso en los últimos cinco años y este es un evento donde nos acompañaron todos los aliados, representantes de todos los aliados con el consejo participativo de Neira e hicimos la evaluación de lo que hemos recorrido y vamos y ya definimos unas líneas de acción para seguir su desarrollo y su crecimiento. Música Música Música